Bueno chicos, estamos aquí celebrando mi cumpleaños, una celebración en Petit Comité La semana que viene haremos una celebración en Madrid con un montón de youtubers Pero hoy queríamos salir un poco a picotear algo ¿No salís? Ahora vamos a hacer un brindis con todos vosotros ¡Feliz cumpleángel! Por 21 añitos que tengo ya, ya la mayoría de edad Ya con esto ya puedo beber un poquito de vino, de vinos y alcohol que bebemos Y nada, lo que ha pagado el partner, las patatas bravas, el jamón, el champiñón Y bueno, las chicas que no están pagadas pero son fruto del éxito Porque yo y Álvaro no nos comíamos nada antes y ahora tampoco Pero por lo menos nos acompañan a la semana Pero parece que sí, parece que sí